Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal de cupones para tu hogar. Espero y se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, nos vinimos a la tienda de CVS porque quiero compartirles, y bueno, también vamos a estar realizando unas buenísimas ofertas que espero nos queden completamente gratis. Pero antes de comenzar con este videíto, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, para que le des like a este video, así YouTube va a poder compartirlo. Y bueno, mis amores, vénganse conmigo a realizar estas buenísimas ofertas que les traigo el día de hoy. ¡Vámonos! Esta semana tenemos especial en los jaboncitos Dove. Esta semana estos productos están a compras dos y nos están regresando un extravacs con valor de 3 dólares límite de una vez por tarjeta. Voy a realizar esta compra ya que tengo un cuponcito y estos productos me van a quedar muy bien, súper económicos. Así que miren, estos productos tienen precio regular aquí en mi tienda de 5 dólares con 29 centavos. Ya les subieron el precio, pero nos los vamos a llevar igual y ahora vamos a sacar las cuentas. Bueno, miren, 5.29 por la cantidad de dos, me da un total de 10 dólares con 58 centavos. Para estos productos, miren, tenemos cuponcito digital con valor de 3 dólares con 99 centavos en la compra de dos productos que se está aplicando perfectamente bien. Entonces aquí vamos a rebajar 3.99. Nos va a dar a pagar 6 dólares con 59 centavos, pero nos van a regresar un extravacs con valor de 3 dólares. Quedándonos al final estos dos jaboncitos por 3 dólares con 59 centavos. Si los dividimos entre los dos, cada uno nos quedan por 1 dólar con 79 centavos. Que hasta ahí no es mal precio para estos jaboncitos. Esta semana tenemos especial en los productos Garnier Fructis, shampoo y acondicionador. Aquí dice que están participando solamente los shampoo y acondicionadores, pero también califican estas, las cremitas. Miren, la oferta dice compras dos y nos regresan un extravacs con valor de 4 dólares, límite de una vez por tarjeta. Y ya las que me conocen saben que a mí estas cremitas me encantan y son parte también de la oferta. Miren, aquí encontré la cantidad de dos, así que me voy a llevar estas dos cremitas. Hoy esta semana están a precio regular y estas cremitas en mi tienda están a 4 dólares con 69 centavos. Las vamos a poner por aquí y ahora vamos a sacar las cuentas. Vamos a sacar las cuentas por las cremitas 4.69 por la cantidad de dos. Me da un total de 9 dólares con 38 centavos para estos productos. Tenemos dos buenísimos cupones. Este de dos dólares en la compra de dos productos para Garnier Holy Plain o Fructis, que nos estuvo dando el sistema la semana pasada. Si usted no lo utilizó y lo mandó, todavía lo puede utilizar esta semana. Solamente esta semana porque ya se vence el día sábado. Aparte nos pusieron un cuponcito nuevo. Este es un cupón manufacturero. También está disponible para imprimir en la página de Coupons.com. Miren, el cuponcito es con valor de 3 dólares en la compra de dos productos. ¡Ay! Se me cayó el teléfono. Ok, les decía, es de 3 dólares en la compra de dos. Así que aquí tenemos un descuento de 5 dólares. Vamos a rebajar. Menos cuponcito de 2 dólares, que nos asignó el sistema de CVS la semana pasada. Y menos cuponcito de 3 dólares. Nos va a dar a pagar 4 dólares con 38 centavos. Pero por realizar esta compra vamos a recibir un extra box con valor de 4 dólares de parte de la tienda. Menos 4 dólares. Quedándonos al final estos dos productos por 38 centavos. Si los dividimos entre los dos, cada uno nos quedan por tan solo 19 centavitos. Que es un buenísimo precio para estas cremitas. Esta semana tenemos en especial los cosméticos de Almay. La oferta dice, gastas la cantidad de 15 dólares y nos están regresando un extra box con valor de 5 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Les quiero recordar también que todas las ofertas que tenemos esta semana tienen vigencia dos semanas. Miren, esta oferta va a estar vigente hasta mayo 11. Miren, ahí está. Así que si no pueden realizar las ofertas esta semana, las pueden realizar también la siguiente semana. Y bueno, miren, esta oferta la voy a realizar con estos productos. Estos miren que tienen precio regular de 14 dólares con 99 centavos. Son los brunch. Estos miren, son estos. Nos vamos a llevar este por 14 dólares con 99 centavos. Y ahora vamos a sacar las cuentas. Ahí lo vamos a poner. Bueno, este producto tiene precio regular de 14.99. Si su tienda cuenta con la regla del 98%, usted no va a tener ningún problema que se le imprima su extra box con valor de 5 dólares, aun cuando no esté llegando a los 15 dólares. Miren, aquí nos falta un centavito, pero en mi tienda aplican esa regla, así que yo no voy a tener problema. Ahora bien, si este no es su caso, le va a tocar adquirir un producto que llegue a los 15 dólares o un poquito más. Bueno, miren, para estos productos vamos a aplicar cuponcito de 5 dólares para cosméticos Almey o Revlon. Este cuponcito también nos lo dio el sistema de CVS la semana pasada. Si usted no lo utilizó y lo envió a su tarjeta, todavía lo puede utilizar. Aparte, miren, esta semana el sistema de CVS me asignó este cuponcito personalizado con valor de 4 dólares en la compra de 15. Así que ese cuponcito me ayuda bastante. No tenemos cupones manufacturero para estos productos, así que vamos a rebajar menos cuponcito de 5 dólares, menos cuponcito de 4 dólares. Me va a dar a pagar 5 dólares con 99 centavos, pero voy a recibir un extra box con valor de 5 dólares, quedándonos este producto por tan solo 99 centavos. De 15 dólares, mis chicas, que cuesta el producto a pagar 99 centavos es un excelente, excelente precio. Menos del 90% de descuento, mis chicas. Esta semana tenemos especial en los productos Crest, las pastas de dientes Crest. También están participando los enjuague bucal y los cepillos de dientes manual de una cantidad de Oral-B. Estos productos están en precio especial esta semana a 4 dólares con 99 centavos. Cuando compramos la cantidad de dos, se nos está imprimiendo un extra box con valor de 5 dólares, límite de una vez por tarjeta. Bueno, miren, yo quería llevar cepillos, pero lamentablemente aquí en mi tienda ya no hay. Ya vinieron y arrasaron con todo. Miren cómo está mi tienda. Ay, pero miren, encontré aquí uno. A ver, este. Ay, déjenme ver si este sí califica. ¿Será que este sí califica? Oh, bien, sí, aquí está, miren. Ay, encontré los carísimos. Miren, este tiene precio. Ay, perdón, ni siquiera les estoy enfocando. Ahí están. Este, miren. Este tiene precio regular de 7 dólares con 79 centavos. Esta semana también es parte de la oferta, solo que está un poco machucado. Miren ahí. Pero está sellado. Ay, sí me lo voy a llevar. Ahí está, miren. Me encontré un cepillo. Y yo miré y no lo vi, chicas. Bueno, miren, nos vamos a llevar un cepillo por 4 dólares con 99 centavos. Este, esta belleza y para completar la oferta la vamos a completar con una pasta de diente. Creo que me voy a llevar una de estas. Sí, porque esas no participan y estas ya no es, ya no hay de estas. Bueno, tenemos esa, pero no. Creo que me voy a llevar una de estas y que ahora voy a pedirle a un encargado de la tienda que me pase el producto para poder explicarles la oferta. Bueno, vamos a sacar las cuentas. 4.99 por la cantidad de dos. Me da un total de 9 dólares con 98 centavos para estos productos. Miren, tenemos cuponcito. A ver, ¿dónde está? Aquí. Con valor de un dólar para una pasta de dientes. También tenemos cuponcito de 3 dólares para dos productos. No sé, mis chicas, la verdad, si este cuponcito me va a hacer glitch. No lo sé. Porque también tenemos, miren, cuponcito con valor de un dólar. Creo que para el cepillo también. Entonces, no sé, la verdad. No he realizado esta compra. Miren, ahí está, de un dólar. Bueno, yo voy a mandar todos los cupones a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero solamente vamos a contabilizar como que se nos haga glitch un cupón, ¿ok? Entonces, vamos a rebajar menos. Cuponcito de 3 dólares en la compra de dos. Y vamos a rebajar un dólar a ver si se nos hace glitch el cuponcito de la pasta o el cuponcito del cepillo. Menos un dólar. Nos va a dar a pagar 5 dólares con 98 centavos. Pero vamos a recibir un extra box con valor de 5 dólares, quedándonos al final estos dos productos por 98 centavos. Si los dividimos entre los dos, cada uno nos van a quedar por 49 centavos. Y bueno, mis chicas y mis chicos, esta va a ser la compra que estaré realizando el día de hoy. Vamos a sacar las cuentas. Los jaboncitos Dove a 6 dólares con 29 centavos por la cantidad de dos. Más los productos Fructis a 4 dólares con 69 centavos por la cantidad de dos. Por acá tenemos la pasta de dientes Crest a 4 dólares con 99 centavos, precio especial. El cepillo de dientes a 4 dólares con 99, precio especial de esta semana. Y el cosmético de Almay a 14 dólares con 99, precio regular. Por estos 2, 4, 6, 7 productos me da un total de 46 dólares con 93 centavos. Para estos productos vamos a estar utilizando cuponcito digital para los jaboncitos Dove de 3 dólares con 99 centavos. Para los productos Fructis, cuponcito de 2 dólares personalizado, no. Cuponcito que nos asignó el sistema todos la semana pasada, menos cuponcito digital de 3 dólares en la compra de dos. Para las pastas de dientes y para el cepillo vamos a utilizar cuponcito de 3 dólares digital. Vamos a aplicar un cupón haciendo glitch, no sé si va a ser el de la pasta o el del cepillo. Pero sé que uno de los dos está haciendo glitch. Si nos hace glitch los dos, eso va a ser maravilloso. Pero vamos a esperar hasta que hagamos la compra y ver el recibo, a ver qué cupones se aplicaron. Para los cosméticos Almec, vamos a aplicar cuponcito de 5 dólares y cuponcito de 4 dólares en la compra de 14. Por estos 7 productos me va a dar a pagar 22 dólares con 94 centavos. Pero espérenme ahí porque yo recibí este cuponcito a través de mi correo electrónico con valor de 4 dólares para mi siguiente compra, el que voy a estar aplicando. Así que ahí vamos a rebajar menos 4 dólares. Así que al final me va a tocar a pagar por toda esta compra 18 dólares con 94 centavos. Pero voy a recibir un extra box con valor de 3 dólares por los Dove. Voy a recibir un extra box con valor de 4 dólares por los Fructis. Voy a recibir un extra box con valor de 5 dólares por los productos Crest y Oral-V. Y voy a recibir un extra box con valor de 5 dólares por el cosmético de Almey. Quedándome al final toda esta compra por 1 dólar con 94 centavos. Si los divido entre los 7 productos, cada producto nos van a quedar por tan solo 27 centavos. Mis chicas, 27 centavos. Estamos sacando los jaboncitos. Excelente precio. 27 centavos por este maquillaje que cuesta 15 dólares. Vamos a pagar para ver si se aplican todos los cuponcitos y si nos dan los extra box. Así que acompáñenme a pagar y al final de este video les enseño mi recibo para ver si se aplicaron todos los cuponcitos. Si se hizo el glitch, si me dieron o no me dieron todos los extra box. Vamos a pagar. Mis chicas y mis chicos cuponeros. Ya pagué mis productos. Nos fue súper súper bien. Déjenme que les enseñe el ticket. Ticket en mano para que vean que son compras reales. Ahí están, miren. Ahí están los productos. No. La pasta de dientes Cress. El cepillo Oral-V. Ahí están los productos Garnier, Garnier. Los jaboncitos Dove. El cosmético Alme. Cupones que se aplicaron de los jaboncitos digital 3.99. Garnier Fructis de 3 dólares digital. Oral Care de 3 dólares. Miren, aquí me hizo un glitch el del cepillo de dientes. Este fue el que se hizo glitch. Un dólar. Ahí está. 5 dólares para los cosméticos Almey. 4 dólares en la compra de 14 para cosméticos Almey. Ahí está el de 4 dólares que me enviaron por correo electrónico. El de 2 dólares en la compra de 2 para los Fructis. Aquí yo rolé 17, 18 extra box con 94 centavos. Me dio a pagar cero. Cero, cero, cero. Pero me regresaron, miren. Mis 5 extra box por los productos Oral-V y Cress. Me regresaron también mis 3 extra box por los productos Dove. Me regresaron aquí mis 4 extra box por los productos Fructis. Y mis 5 extra box por el cosmético Almey. Y aquí se me imprimió un 20% en un producto. Así que la compra nos quedó tal como ya habíamos sacado las cuentas. Buenísima, buenísima compra. Otra compra exitosísima. Yo estoy súper contenta. Me voy feliz con mis productos a mi casita. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros. Espero y ustedes también estén aprovechando las buenísimas ofertas que tenemos esta semana en la tienda de CVS. Si todavía no están suscritos al canal, yo te quiero hacer la cordial invitación para que te suscribas, para que le des like a este video. Y por supuesto, para que también actives la campanita. Así YouTube te va a poder notificar cada vez que yo suba un nuevo contenido. Déjame un comentario que te parecieron estas buenísimas ofertas que estuve realizando el día de hoy en la tienda de CVS. Y bueno, mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.